Hola, muy buenas noches. Bueno, buenos días. Estamos en la disco de Summer Club. Estoy con mi amigo Mauricio, de Canal 22. Buenas noches. Comparamos a usted, ¿eh? Bien, pero muchas gracias. Estamos aquí. Seguimos con el ambiente de un turno que nos dejan la capital. Oye, sí, está súper bueno el perreo acá. A ver si en nuestro camarógrafo puede enfocar a la gente que está allá. Todo avanzando. Miren a las mujeres cómo bailan. Todo perreo en esas desgraciadas. Oye, muchachos, para nuestro Facebook, Bando Sentimientos, pronto también vamos lanzando nuestra página web en BandoSentimientos.com, junto a nuestros amigos de Zona Joven, Canal 22. Compadre, un gusto que nos hayan acompañado acá en disco de Summer Club, a nuestros camarógrafos amigos. Vamos a estar haciendo lazos, compadre. Van a estar todos los carretes anunciándose por nuestra página web, enlazado con Canal 22, ¿cierto, compadre? Así es, compadre. Así es la invitación. Agradecido enormemente porque esta es una nota que nosotros después podemos subir. A la Instagram, a la página web del canal. Por lo tanto, esto es lo que nos interesa. Poder disfrutar del ambiente nocturno, de la buena compañía, de la gente que disfruta el ciclo que es Carrete. Compartir con todos los jóvenes, compadre, que es lo importante. Carreteando en buena onda junto a Zona Joven, compadre, Canal 22. ¡Chau!